Bueno, bueno, 1, 2, 1, 2, 1, 2, prueba de audio, prueba de audio, vean aquí, por ejemplo, el audio se escucha bastante mal, se escucha feo, o sea, bueno, no feo, se escucha desincronizado, entonces vamos a propiedades y aquí en donde dice source settings le vamos a aumentar, por ejemplo, ahorita yo estoy utilizando NVIDIA Broadcast que nos ayuda a que se escuche mejor Entonces tiene sync offset, vamos a ponerle 100 y vamos a ver cómo se escucha, hola, 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 vamos a poner los cientos, por ejemplo, que es sync offset, aquí lo dice time it takes between sound occurring and being broadcast Por ejemplo, esto significa el sonido que ocurre y ya después, o sea, yo hablo y ya después se ve, o sea, se emite ese sonido en la computadora, ya que el video va más lento, entonces vamos a ponerle 200 milisegundos y a ver qué tal se escucha Y aquí nosotros podemos irle variando los parámetros y en OBS también se hace de una manera muy similar, que es exactamente igual, es OBS, vamos a ver si todavía lo tengo Ya no lo tengo, pero es exactamente igual, de hecho lo eliminé porque tenía problemas de audio con OBS, entonces, que no es directamente que sea un mal programa, pero me funcionaba mal Pero directamente es aquí sin offset, en OBS es directamente en propiedades, en propiedades le das en milisegundos de retraso Igual lo puedes poner en español o en inglés, ahorita yo lo tengo en inglés, pero sin ningún problema y ya vas probando Te grabas, te dejas de grabar, te volves a grabar y ya Y pues bueno, esto es simplemente como se hace Igual si quieren saber más sobre NVIDIA Broadcast, tienen un video ya aquí en el canal Y pues bueno, simplemente fue para saber cómo se sincronizaba el audio, ya que con algunos micrófonos puede que se desincronice, ya que se procesa el audio antes Y el video por la cámara, si es que utilizas una cámara que tiene un poco de retraso O que la señal no va en tiempo real, lo tiene algunos milisegundos Y tienes un talk, o de plano si va muy desincronizado Simplemente llegas aquí, le cambias el sync offset o la sincronización, el tiempo de retardo en el que trata Puede ser un número positivo o puede ser un número negativo Depende, vas viendo si va más atrasado o adelantado el video Este sync offset va directamente con el micrófono Entonces, si tu micrófono va antes que el video, o sea, el video va atrasado Tú lo puedes ver, por ejemplo, estás hablando y mueves la mano y ves cuando la quitas cuánto tiempo se tarda Si tú quitas la mano y automáticamente se ve después que, o sea, tú estás hablando y se ve en el video que es tiempo después Entonces lo que tienes que hacer es aumentar un número positivo Pero si pasa al revés, de que tú ves que el audio va más lento que la grabación Entonces pones un número negativo Y así es como se hace Y pues bueno, espero que les haya gustado el video Y recuerden, rompanla y síganla rompiendo Adiós